El Partido Obrero Y también la importancia de decirle a la patota de la verde, a los de la UOFE, que no vamos a tolerar ninguna patoteada, que no le vamos a permitir que manejen el ferrocarril como si acá no fueran ellos, todos en su conjunto, los burócratas y sus aliados del Gobierno Nacional, los que están siendo puestos en la picota por la movilización que llevó a Pedraza al juicio a los otros miembros de la patota y a los de la Policía Federal. Compañeros, de verdad creo que fue la movilización en unidad desde el primer momento que sucedieron los hechos la que logró que se pueda avanzar en meterlo preso a Pedraza, avanzar en el juicio, y será la movilización en unidad, compañeros, la que pare las amenazas, la que permita que además se avance en el juicio para meterlo en la cárcel y para que se pudre en la cárcel Pedraza y todos los demás responsables del asesinato de Mariano. Hay que desenmascarar el papel que está jugando el Gobierno Nacional, los discursos de Cristina donde quiere decir que a Néstor también le habría llegado la bala de Mariano cuando fue esa burocracia parte del Gobierno la que asesinó al mismo Mariano y a la que siguen apañando. O no está la mujer de Pedraza como funcionaria de los ferrocarriles, o no siguen ellos en el control del propio sistema ferroviario como si acá no hubiera pasado nada. Eso también tenemos que denunciarlo. Lo último, compañeros, creo que está muy bien que tomemos acciones decididas, unitarias, frente a cada agresión que se sufra. El otro día habían tapado primero el mural, vinieron los compañeros a destaparlo y luego ellos dijeron, no, vamos a sacarles el mural. Bueno, ahora nosotros retrucamos, vamos a ponerlo de nuevo, vamos a defendernos porque, compañeros, la patote de impunidad no pasará. Por eso tenemos que estar alertas durante todo el juicio porque esto es una señal. Porque se la pasan dando señales, porque a pesar de estar en la cárcel, adhirió a la CGT barcarse, porque además se niega a declarar y se niegan todos a declarar, porque además amenazan a los testigos y porque además, compañeros, cualquiera diría, se abren posibilidades de trabajar tranquilos en los ferrocarriles cuando la verde tiene a toda su conducción metida en la cárcel y para nosotros con pruebas suficientes que muestran que fueron los asesinos. A todos nuestros compañeros trabajadores que están haciendo la cola para buscando su boleto para volver a su casa, que su lucha cotidiana por un trabajo y un salario digno para tener una vida digna era la misma lucha que estaba llevando adelante Mariano Ferreira junto con los textualizados y que por esa lucha es que lo mataron. Compañeros, una última cuestión. Quiero decir lo siguiente. Con estas movilizaciones, con esta firmeza, es que llegamos en la semana que pasó a un juicio oral y público que tiene detenido a José Pedraza. Con la misma firmeza, con esta presencia en las calles, en las movilizaciones, en las luchas ferroviarias y de todo el movimiento obrero, con esa misma firmeza, en esta etapa que se inuncia, vamos a seguir luchando para que José Pedraza reciba cadena perpetua, para que los policías involucrados sean condenados también y para sentar en el banquillo a los empresarios de este ferrocarril roca paseado, destruido, en pos de la tercerización de los trabajadores y en pos de los negocios que enriquecieron a la patota. Mariano Ferreira, presente.